Música Bueno pues ahora si vamos a empezar este acto Es un acto como dije antes Pues el reconocimiento a estas estrellas de la noción que tenemos hoy aquí Es un acto para expresar nuestra fuerza en esa gran competición que van a tener en breve Y bueno pues contamos con la presencia Primero voy a presentar a los deportistas y luego ya al resto de personas Voy a presentar a Justino Afonso Estuvo en el último campeonato de Europa en Fuchal En todas las pruebas que nadó Entró en la final del campeonato de Europa Fuchal, perdón, siempre me como la N Tenemos a Judith Rolo Que es subcampeona de Europa en 50 mariposas La actual récord de Europa en 100 mariposas Y aparte, bueno, nos han traído su medalla Subcampeona también con el equipo de la selección De Rebo Bueno, perdón porque es que no me sé todo el currículum Y bueno, ¿quién no conoce a Michelle Alonso? Michelle Alonso hoy por hoy es la récord del mundo Es decir, no estamos hablando de nada Por ahí es Michelle Alonso Récord del mundo en el 100 metros brasa Ha batido todas las estadísticas que se podían batir en la historia del deporte de la nación en España Si Mireia Belmont es la sirena Yo las presento como Michelle Alonso la sirenita Porque la verdad que Ella compite con su club, el ADEMI Pero también compite en competiciones Para capacidades diversas Que me gusta esa palabra para hablar de ellos Y compite con equipos normales como el Plata San Martiales, el Mistral A nivel regional Y Michelle Alonso, me estoy enrollando un poco Pero es que tiene el récord absoluto de toda la historia de Tenerife en 100 metros brasa Es decir, pese a todas las dificultades que tiene el día a día Ella es Michelle Es la medalla de oro Medalla de oro al mérito deportivo Es decir, que es una insignia que solo se otorga cuando eres campeona olímpica Porque Michelle Alonso es campeona olímpica en 2012 en el 100 metros brasa Es campeona del mundo en Montreal Es la actual campeona Es que tiene muchos títulos a saber Y, perdón, me dicen Pero es que yo creo que es necesario Es necesario porque siempre estamos intoxicados La sociedad del fútbol, del baloncesto Entonces creo que estos pequeños detalles A nadadores que nos van a representar en Río 2016 Se los tengo que decir Porque Michelle Alonso está seleccionada Con la selección española de natación adaptada Para representar Enseña las uñas, Michelle, por favor Ahí está Nos va a representar A Canarias A Canarias y a España Nos va a... Ya me dijo ya Me estuvo enseñando un par de vasos de samba Porque no se va a ir al sandón Al sandón 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 Eso Bueno Bueno Pues La intención Es acercarles A una gran nadadora A todos ustedes Y explicarles un poco Cómo es el día a día de ella Y cómo es capaz De con muy 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 Poco Es capaz de llegar a lo más alto Entonces Gracias a su complejo deportivo Hoy Que ha acercado a estos nadadores aquí Al Club de Noción Martiales Estamos aquí Cómo no Al Ayuntamiento de Santa Úrsula Que aquí presente Su concejal de deportes y juventud Don José Juan Arbelo Su complejo deportivo Está Daniel Hernández Que es el coordinador de deportes Del complejo Y doña Yanet Morales Que han hecho posible Acercarlos A esta estrella Porque para mí son estrella Los tres Especial Michelle Por supuesto Por todos los logros que tienen Acercarlos a ustedes Y ver cómo es el día a día Y ver Que una nadadora Un deportista Se forja día a día Entreno tras entreno Y bueno Me queda por presentarles Al artífice de todo esto Que yo como entrenador Pues también me gusta Pues de vez en cuando No siempre Pero que nuestro trabajo Se vea gratificado Él no es más que José Luis Guadalupe Vale Guada Para los que no Nos conocemos Y es el que ha hecho posible Que Todas las adversidades Que tienen Pues ha hecho posible Que estos tres nadadores Estén O vayan a estar Porque están preseleccionados Tanto Judith Como Faustino Para la Para la Olimpiada 2016 Entonces Sin más Yo creo que Le voy a ceder la palabra Guada Guada Lo que te iba a decir Como Es una pregunta Y así ya rompo el hielo Como en la sociedad De hoy en día De Sin dificultades Porque todos los niños Aquí Tendrán sus más Sus menos Pero como Teniendo Las supuestas Barreras Que se pueden encontrar Estos chicos Como son capaces De resurgir Y como son capaces Pues De vivir el día a día Y llegar Tan alto Si hay un entreno Específico Buenas tardes A todos Y ante Y ante todo Agradecer a Damián Porque Damián Damián es uno De los entrenadores En Tenerife En Canarias Que vive más La natación Que Que se ha preocupado En sacar El deporte La natación En esta isla Que está Cada vez más Machacado Entonces Un ejemplo Del trabajo Que se tiene que hacer Con los clubes Es una referencia Damián Y yo Yo lo admiro mucho Y lo conozco A partir de este año Eso para empezar Eso para empezar Y después Lo que él Me está preguntando Es Michelle Ha pasado Michelle Es como todos los chiquitos Que están aquí Ha empezado A la edad De casi todos Que están aquí Con la edad De 5 o 6 añitos Porque les mandan Por amor Porque tiene un poquito De problema de espalda O porque ganan deporte O lo que sea Y ella empezó En la agrupación deportiva Santa Cruz De los 7 años Hasta los 14 años Entonces Ella tenía un problemita Que nadie detectaba En sus compañeros Que era que Le costaba relacionarse Tenía Perdida de memoria No se relacionaba Con los chicos Y los chicos A la edad que tenía Ella A los 13 o 14 años Pues no Llegaba a integrarla Entonces ella Se fue aislando Aislando Y quería dejar el deporte Y acudió a nosotros Y claro Entró con nosotros Y nosotros La viemos Como una más Entonces Ella enseguida Se adaptó Al trabajo nuestro Y lo bueno Es que nosotros También suplimos ver Lo que era ella Era una chica Con muchas capacidades Y entonces Con el esfuerzo diario De las horas Que le mete al día Y con toda la programación Que ha tenido estos años Ha conseguido Lo que ha conseguido O sea que Es un mérito Que ustedes también harán Cuando sean mayores Y les gusta el deporte O sea que Poquito a poco Empezar de abajo Y con muchos sacrificios Llegar hasta donde Ustedes quieran Vale Voy a hacerle tres preguntas Y luego ya le dejo ya El micro a la consulta A Yanet y a Daniel Mi pregunta es ahora A Faustino Y yo sé que Faustino Pues Le encanta vivir la natación Pero quiero saber De Faustino Si es capaz De Haber podido desarrollar Su vida deportiva Con su vida académica Y si es complicado O no complicado Si las circunstancias Aquí en las islas Son las que se debieran Y luego las circunstancias personal Pues De no ser O no llegar A ver si me entiendes Y lo que te expliqué antes No voy a nombrar la palabra Pero si voy a decir Capacidades diversas Es decir Si has encontrado barrera En algún momento O en algún lugar Vale No, esa es la pregunta Hola La verdad que El compaginar El deporte De alto rendimiento Tantas horas de entrenamiento Con los estudios Si que sabe Si que sabe Super difícil A veces llegas a dudar De De si dejar de nadar O sea Porque esto Esto como bien has dicho antes Esto no es fútbol Esto no es Esto no es Cobrar Cobrar nada Por ir a entrenar Por nadar Y Y los comentarios Que a veces te llegan ¿No? Y los estudios ¿Cómo te van? Cuidado con esto Cuidado Entonces sí Que eso es difícil Sobre todo cuando llegas Después de a lo mejor Cuatro horas de entrenamiento Y llegas a casa Y se dice Ahora tengo que Estudiarme El libro de patología Que tengo aquí Y sí Sí que cuesta Sí que cuesta un montón En cuanto a las ayudas Que he tenido Sí es verdad Que por parte de la universidad Sí es verdad Que me están ayudando Un montón O sea Las fechas de exámenes No me obligan a ir a clase Las fechas de exámenes Me las pongo yo O sea Ellos me están Tengo un tutor En la facultad Y el tutor me pregunta Cuándo me vienen mejor Los exámenes En cuestión de mis De mis competiciones Y demás Y me pongo yo Los exámenes En las fechas Que mejor me vengan Y Y con respecto A lo de las barreras En la sociedad En personas con discapacidad Sí Sí que existen Pero en mi caso En particular Quizás porque yo no tengo No sé por qué Quizás por nacer Con la discapacidad Yo no soy consciente De la discapacidad Que tengo muchas veces A lo mejor yo voy caminando Por la calle Y una persona me mira Y dice Mira el chico cojito ese Y yo digo ¿Quién? ¿Quién? No lo veo ¿Dónde está? Y Sí que existen esas barreras Pero vamos Como digo Que yo no Yo vivo como Como cualquier otra persona Y si Un escalón A una persona Le cuesta más subirlo que a mí Pues no me doy cuenta Y lo subo Como Como si tuviera que subirlo yo No tiene que estar más bajo Porque yo estoy como estoy Sí Porque ha sido capaz De regenerar Sí Es eso Es que desde pequeño He vivido como que La normalidad Es lo mío Lo que yo tengo también O sea Ese chico que está ahí Que juega fútbol Y corre Es igual de normal que yo Que a lo mejor No puedo hacerlo igual Muchas gracias A Yudi le voy a preguntar Nada Dejado sencillo Yo lo llamo El entrenado El entreno silencioso Lo que está por ahí Los míos Creo que solo queda Uno o dos En paula Está por ahí El entreno silencioso Para mí es aquel El entreno no físico Es el entreno que Cuando llegas a casa Si descansa Tu alimentación La capacidad De desconectar Del mundo de natación No estar obsesionado Con las marcas ¿Cómo lo llevas? Es decir ¿Lo puedes llegar? Eres la actual campeona De Europa Récord de Europa Perdón ¿Eres capaz de De desconectar De natación O eres una friki Del agua Del cloro Y de todo eso? Esa es la pregunta Hola Bueno Respecto a tu pregunta En mi casa Desconecto completamente Del agua No quiero saber Nada de De los entrenamientos Ni nada Lo único que sí Me cuido bastante En casa Es lo de la alimentación Es muy importante Si queréis ser deportistas Y aparte En la vida de área de uno Alimentarse bien Comer sano Y cuidarse bastante Es muy importante Y Ni como te digo Descansa bien Duerme Dormir Si Duermo mis 8 horas diarias Es bueno Acostarse pronto Yo un poquito menos Si El pobre La verdad Por sus estudios El pobre La verdad Que duerme Menos Pero igualmente Hay que dormir Comer bien Y comer bastante bien Es lo primordial Para hacer un deporte Y cuidarse Nada de hábitos Ni de fumar Ni de beber alcohol Ni nada Siempre comer verdura Tu pieza de fruta diaria Lácteos Yogures Es muy importante Cuidarse en la alimentación Si quieres llegar A ser un buen deportista Eso es lo primordial Ok Me da miedo Bueno Bueno No me No Quila Bueno Tenemos aquí a Michelle Michelle ha estado Esas cosas que se ven Por la Por Teledeporte Por el canal Que lo quieran sintonizar Michelle ha vivido En la Villa Olímpica Michelle ha estado Compartiendo Pues La Villa Olímpica Con grandes deportistas Como ella Obviamente Pero o sea Yo lo que quiero saber Ya que la tenemos aquí ¿Qué se siente Michelle Cuando dicen tu nombre Cuando dicen tu nombre Ves la bandera de tu país Y que tú Sea la artífice de eso Es decir Que seas tú La que has conseguido Ese orgullo para tu país Aunque después de tu país A lo mejor Pasa el de ti Y demás Es decir ¿Qué se siente Michelle? ¿Qué se siente cuando Dicen Michelle Alonso Campeona de las Olimpiadas Rio 2016 Quiero que me Bueno Sí porque ya desde aquí Te vamos a catapultar A que seas campeona Para Olímpica De todo lo que haga Exactamente Bueno Pues me voy atrás ¿Qué sentiste Cuando en Londres Dijeron Michelle Alonso Campeona en los 100 metros braza Y sonó El himno de España En tu nombre Pregunta fácil Hola chicos Pues La verdad Lo que sentí en Londres Para mí fue Un sueño Que nunca Se ha cumplido Pero cada vez que miro La medalla Que la tengo en casa Guardada Cada vez que la miro Sé que ha sido No ha sido un sueño Sino ha sido real Y cuando Dijeron mi nombre En Londres Y sonó el himno Lo primero que pensé Después Estoy aquí En realidad Estoy En En una piscina olímpica En Con todo el mundo Y estar ahí Con Bueno Sin mi familia Pero sé que estaba ahí Conmigo Desde mi corazón Estaban ahí Y sentir Que todo el mundo Te mira Desde la tele Desde las gradas Hasta tus propios compañeros Te miran Es un Una emoción Muy grande Un sentimiento Que no sabes Cómo Cómo sentirlo Me están saliendo Un poquito Las lágrimas Y todo Es un sentimiento Que es como Si fuera Enamorarse Por primera vez Un Es una sensibilidad Que no sabes Cómo explicarla Sabe Sino que te sale Te sale de repente Y Y Y Lo primero que piensa Es tu familia Tus amigos Tus compañeros De la piscina Incluso tu propio Entrenador Que está en la grada Nervioso estaba Ese día Por ahí Ni se acuerda Que lo abracé Y todo Ni se acuerda Pero Es eso Una emoción Increíble Me gustaría Que ustedes Un futuro Muy lejano Si pueden Disfruten De una Muy cercana Un futuro No No puedan disfrutar Como yo Muchas gracias Bueno Fuerte el aplauso A Michelle La verdad Que nunca Se me hubiese ocurrido El sentir Que Estar en lo alto Es una sensación Inexplicable Y que la hayas comparado Como enamorarte Por primera vez Porque todos Estamos en las nubes Entonces Nos ha descrito Que se siente estar En lo más alto Del podio Es como estar Volando Flotando O sea que Gracias por acercarme A esa sensación Porque jamás Me lo hubiese imaginado O sea que Muchas gracias Muchas gracias Le voy a dar la palabra Pues Al concejal de deporte De este ayuntamiento Y bueno A ver ¿Quieres que tenga una pregunta? ¿No? Tú Todo eso que está por ahí Pues nada Yo simplemente Pues agradecer La presencia De estos tres grandes deportistas Quiero que todos los chicos Vean en ellos El reflejo De lo que pueden llegar a hacer Con constancia Con esfuerzo Con tenacidad Y con sacrificio Porque esto Exige mucho sacrificio Para mí Me he quedado sin palabras Al ver el palmarés De estos tres grandes campeones Pero sobre todo Me he quedado sin palabras Al ver Su forma de ser Su forma de expresarse Personas Me gustó la palabra De personas Con capacidades diversas Te la voy a copiar Te la voy a robar Y simplemente Pues desde el ayuntamiento Queremos apostar Por el deporte Por un estilo de vida saludable Y estamos aquí Para todo lo que ustedes necesiten Y podamos apoyarle Bueno Buenas tardes a todos Agradecer Bueno Soy Daniel Hernández El coordinador De la instalación Subcompleto deportivo Oficina Municipal De Santa Úsula En primer lugar Agradecer A estos tres grandes Deportistas Y a su entrenador Pues su presencia En esta tarde aquí Con nosotros Y le puedan hacer Llegar a todos estos Pequeños nadadores Su día a día Y el palmarés que tienen Para mí es un honor Poder estar sentado Al lado de ellos Ahora mismo Acercándoles a ustedes El día a día Del entrenamiento De la competición Y sobre todo De la vida cotidiana Y poco más Poco más que decir A sus palabras A las palabras Que acaba de decir Damián Mi compañero José Sino agradecer Una vez más Al Ayuntamiento De Santa Úsula La presencia En el complejo deportivo Apostar por el deporte Por la vida saludable Y que ustedes tres chicos Sepan que su complejo deportivo Tiene las puertas abiertas Para el momento Que les haga falta Entrenar Visitar O estar por aquí En el momento Que ustedes quieran Muchas gracias Hola Buenas tardes Yo creo que Me queda poco Por decir a mí Afortunadamente Que no me gusta Mucho el micro Solo decirles Que muchísimas gracias Por supuesto A estos tres Profesionales Deportistas A mí Me sorprendí ayer Cuando Damián Me decía Que sí Que sí Que vienen Y yo Ah que bueno No me lo creía Aparte pues he mirado Su trayectoria Ya la conocía Pero cuando los ves Personalmente Puedes hablar con ellos Ves gente humilde Gente que Todo lo que tiene Se lo ha logrado Por el esfuerzo Por la dedicación Por la constancia Por el trabajo Y eso es lo que nosotros Desde su complejo deportivo Tanto como el Club Martianes Y todos los profesionales El Ayuntamiento Pues deseamos transmitirles A todos los niños A todos los adolescentes A todos los adultos Que nada se consigue Sin esfuerzo Que es muy importante El deporte Cuidarse Y sobre todo Que cada uno Busque su sueño Y su felicidad Está claro que Michelle y todos los demás Con el trabajo El esfuerzo La dedicación Y sobre todo La ilusión Pues lo han conseguido Desde aquí Solo me queda decirle Que felicidades Que me alegro Y que es un honor Para nosotros Que estén aquí Y por supuesto Quiero darle las gracias A Damián Al concejal Al Ayuntamiento Y hay una persona importante Que para mí Al técnico El entrenador Y por supuesto Hay una persona muy importante Para mí Que es mi mano Derecha A mi día a día Pues Daniel Hernández El coordinador Y simplemente eso Transmitirle A los tres Y bueno A su club Que tienen Todas nuestras puertas abiertas A disposición Ya le hemos dicho Que a partir de hoy Pues cuentan con nuestra piscina Tenemos las características Tenemos las características Y las condiciones necesarias Para que ellos se preparen Y por supuesto Que a ganar Y a dejarnos altos en Río Muchas gracias Buenas tardes Bueno Perdón 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 Me queda Que creo que alguno de ustedes Quería hacer una pregunta A Michelle ¿Verdad? O a Fostino O a Yodit ¿Quién quiere hacer una pregunta? ¿Quiere hacer una pregunta? Ven Ven La verdad es que no sabría decirte El por qué me gusta nadar La verdad De hecho Lo más difícil Cuando uno va a entrenar Es el momento antes De tirarse a la piscina ¿Qué necesidad? Pero también es que El mejor momento del día Es cuando sales de la piscina Y has terminado el entreno Y ese sentimiento Ese placer que sientes Cuando sales Sales exhausto Pero sales realizado Es que No lo cambiaría por nada La verdad ¿Alguno más? ¿Otra pregunta, chicos? ¿Qué es? 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 ¿Qué es lo que me gusta? Pues... ¿Por qué? Pues mira Me he quedado ahí También como Faustino Pues... Soy buena Porque he entrenado Todos los días Todos los días Incluso los sábados Que tú estás descansando Y todo He entrenado Que yo entrené el pasado Ah, también he entrenado el pasado Por los domingos Pues he entrenado duro Duro, duro Todos los días He comido bien ¿Me estás oyendo? Sí He comido muy bien He descansado muy bien Y he ido al gimnasio Todos los días también Y por eso soy muy buena Vale ¿Qué es? ¿Qué es lo que crees? Ah, perdón ¿Por qué empezaste a ir a nadar? ¿Por qué empezaron a nadar? Michelle fue problemas de espalda, ¿no? ¿Y Judith? Yo fue problemas de espalda Que los médicos me mandaron ir a nadar Y así como empecé yo a nadar ¿Y Judith? Yo igual Yo por problemas de espalda Y además que el médico siempre me recomendaba hacer ejercicio Para no engordar Y también porque soy muy hiperactiva No hay quien me pare, por así decirlo Y la natación me relajó Menos en las pruebas de competición Yo en la natación de competición Sin que empecé hace relativamente poco Empecé con 20 años Pero sí que cuando era muy pequeñito Los médicos decían que yo no iba a poder caminar Y yo aprendí De hecho yo aprendí a nadar Antes que a caminar Porque ya que no podía Ya que no podía caminar Yo con 3 años que aún no sabía caminar El médico recomendaba Que me llevara de forma terapéutica a la piscina Y así fue A la piscina de Garachico La piscina municipal de Garachico Ahí fue donde Donde yo aprendí a nadar De hecho hay una foto Donde a mí se me ve sentado En el podio Y claro, estaba sentado ¿Por qué? Porque no sabía caminar Sabía nadar Pero no sabía caminar Qué bonito, ¿no? ¿Cuál es tu fruta favorita? Fruta La verdad que me gusta es el plátano ¿Alguna otra? Venga, la última Si hay alguna otra pregunta ¿Selene? ¿Qué le preguntar algo? Nada Nada Si no, Isa está detrás Quiere hacer una pregunta Hola chicos A nivel de los padres Que el apoyo Es el fundamentado Porque yo tengo oscuridad No sé Aquí estamos todos luchando No, normalmente ¿Se me oye? Sí Y esa pregunta Que si el apoyo familiar Ha interferido en su éxito O no Bueno, yo la resumo Porque convivo con los padres Hace años de ellos Y puedo decir que Si no es por los padres Que están apoyando a diario El trabajo La alimentación Los cuidados El descanso Todo eso Pues no hubieran llegado Los chicos A donde han llegado Porque hay que contar Que ellos empezaron Un jovencito Tienen una de ellas Son adultos En algunos casos Pero siempre controlando Bastante la familia Y tener todas las mejores condiciones O sea que Si no, por los padres No están donde están O sea que siempre La ayuda familiar Y el apoyo familiar Es indispensable Para llegar a llegar a llegar a llegar Aplausos 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 Gracias.